Aquí sacando de cabeza finalmente Gadea, que estamos defendiendo en su área. Ya la pide Gonzalo, viene para Gonzalo Gadea. Allá abre el juego, por derecha cruza el puente. Entrega para que vaya Alba, Alba que juega muy bien para Facundo González, que aparece así inquieto por un lado y por el otro. No sale a marcar Saulo, que le lleva contra la izquierda. Saulo que no puede, tampoco puede, por aquel costado Facundo el centro para Gadea. ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Ituzangó! Facundo González inquieto, iba intratable por izquierda y esta vez por derecha. Y el centro cerrado y Gadea, como todo centro delantero de cabeza, eligió el palo, se levantó y el parietal zurdo le dice a Ituzangó que se adelanta en el marcador. Gadea, para darle la alegría, para saltar de euforia en el banco del bar de peninsular. Gadea, Ituzangó uno, libertad cero. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y por derecha iba Ituzangó, y por derecha buscaba Ituzangó. Y con un gran trabajo realmente en este primer tiempo, de lo que significa Facundo González, con el 33 en espalda. Una linda jugada de Facundo que se fue para el otro lado, él aparecía por la izquierda, ahora fue por la derecha, le metió una pelota bárbara a Gadea que definió muy bien. Golpe de cabeza seco abajo contra el caño izquierdo de Marcos Viegas, que nada pudo hacer para detener la pelota impulsada por Gadea, que le da la victoria parcial a Ituzangó en el partido. Simplemente somos Radio San Carlos. Tomábamos cuando nacía la transmisión de Radio San Carlos, de los partidos que uno cuando mira el PICTU dice, bueno, cuando juegan estos equipos, aquí están en la tercera fecha, ganando Ituzangó, libertad lo puede empatar. Va Matías Tavares, segundo penal para libertad, va Tavares. Gol de libertad a Vargas, como un imán para el gol, la pelota lo fue a buscar a él después de una gran atajada de Tomás de León. Se arrojó a la izquierda el disparo de Tavares, parecía que la sacaba Ituzangó, pero como un imán esa pelota fue a buscar a Vargas. Y Vargas le pide cruzado para poner la igualdad. Libertad lo empata, la hora está en uno a uno, cuando corren veintisoy minutos de este segundo tiempo. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Remató Tavares a Tavares, a Tavares de León, pero no Tavares, pero claro, Tavares para el rebote el goleador Vargas, y estaba sin referencia de marca, estaba solo, agarró el rebote, remató potente, dejó sin chance al goleador Ituzangó, y bueno, sigue la rocha de los penales para Libertad, no hay quien haga un gol de penal. Y en el rebote Vargas lo empata para la Luis Celeste. Simplemente somos Radio San Carlos. Bueno, ahora hay un problema acá en la tribuna. Qué partido lindo, acá cerca Ituzangó ahora, que defiende Libertad. 31 minutos y medio, San Carlos le gana a Colón. Por ahora tengo a Kennedy con Punta Grest empatando, lo mismo que San Martín y Artigas. El centro al área, Gadea, está el gol de Jiménez, ¡gol! 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 Nicolás Jiménez, dos cabezazos en el área, dice que San Carlos, Gadea el primero y por atrás de todos Jiménez, abre una puerta inesperada, abre una puerta que nunca Libertad soñó que se abriera. Jiménez de cabeza, pone otra vez Ituzangó arriba, Ituzangó dos, Libertad uno, ya tenemos casi 32 minutos de este segundo tiempo. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Un golazo realmente por cómo termina la jugada, por cómo la genera, después dos cabezazos en el área, tiene que terminar adentro, primero Gadea, que ha luchado mucho, que hizo un gol, y que se ha luchado todo hacia arriba, y Jiménez apareció por el segundo palo, dijo pelota, fue para adentro, y Ituzangó pasó a ganar otra vez. Simplemente somos Radio San Carlos.